Oye, quiero hablar de esto porque es grave, Elisa. ¿Qué pasó? El gobernador de California dice que nos quedemos en nuestra casa, cerró las playas, cerró los bares, los restaurantes, porque el contagio en un 4 de julio veía venir el país que se iba a subir. De hecho, Miami está en su peor momento. Miami está cerrando todo, va a cerrar las playas, los restaurantes, los gimnasios, por culpa de los paris. Y hubo paris clandestinos, paris sin cubrebocas, sin distancia social. ¿Y quién fue ahí? ¿Quién? La reportera que pertenece al departamento de noticias de Telemundo, Dinora Flores. De suelta a la sopa. O sea, andan reportando todos en casa. No, 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 fue a trabajar, fue de paris. Fue a divertirse contrario a lo que pidió el gobernador. Adelante. Vamos, vamos. Vamos. Mi amor, yo te respeto mucho, pero si vos trabajas en un network, como en Visit Telemundo, que tiene tantas regulaciones, y está en contra del presidente Donald Trump, Y entonces estás participando en una fiesta donde hay gente, donde el gobernador dijo no hagan esto. Él ya quería enseñar su top. Bueno, pero el ego hay que guardarlo porque es mejor guardar el trabajo que hace falta. Hay periodistas que están sin trabajo y vos que tenés trabajo en Suelta la Sopa, te la pasás de fiesta, con una gracia lo pones en las redes sociales. Eso demuestra lo lejos que está de ser una periodista seria de noticias para un programa como es Suelta la Sopa. Yo creo que hoy debe estar... Sí, un programa prestigiadísimo. Sí, porque tiene un glamour con la Sandoval, que la venden como una estrella. Yo no puedo creer que pongan ellos algo de sus redes sociales de la Sandoval, que no hay quien se la meta. Bueno. Ay, que no sé. No, quien se la aguante, digamos. Ah, ok. Ah, ok. Pobre, pobre. Porque yo muy apuntado. Antes muerta que sincilla. Ay, cochino. Tú te metes ahí. Ah, bueno, hablando de la Sandoval, vieron que a Cristian Castro le gustan las rellenitas. Ah, eso sí. Las extra largas. Bueno, Elisa, me fui de picnic. A ver, tú que andas a criticó que andabas a ir de picnic. Yo fui a entrevistar a María Conchita Alonso, porque yo sigo trabajando para un departamento de noticias, con mi sana distancia. Fui a entrevistar a María Conchita y me encontré a Cristian Castro. ¿Pero ahí están todos juntos arrepegados o qué pasa en esa foto? No, no, ahí pusimos para la foto y después estábamos en un picnic donde había seis pies de cada mesita. Pero ahí está la prueba. De hecho, esta foto la pediste vos para joderme a mí. Sí, a ver, que estás de criticón cuando también te estás, mira. Ahí también están codo con codo. No, pero eso ahí no estamos hablando. A ver, déjenle la foto, pero quítenle el letreito de abajo porque mucha gente se estaba comentando. ¿Le puedes quitar el letreito de abajo? Ahí. Ah, no, esa no es donde se le ve un panzorrón. No, yo estoy más flaco que él. No, ahí se te ve, hay una panzota también. A ver, hay una foto, no sé si tenemos más o tenemos el video. Cuéntanos cómo se dio esta reunión. Bueno, este es un picnic de amigas de María Conchita Alonso que son millonarias de acá de Beverly Hills que hacen un picnic donde se sientan ahí cada una en su silla y se come al aire libre porque el aire libre es lo que protege. Ay, tetonios, mira, el video no lo van a poner. ¿No lo van a poner? No lo van a poner. Bueno, qué lástima. Bueno, entonces Cristian vino a presentarnos la canción de su madre, de su abuela, perdón, Socorro, que hizo con Quique Santander, el mismo que escribió Azul y la escuchamos en exclusiva. Está gordo, está gordito, Cristian. Ya no te va a dar la entrevista porque le... Y yo pensé que se iba a asustar porque con las barbaridades que decimos acá, la verdad que el tipo tuvo la delicadeza de quedarse porque cuando me vio obviamente dijo ay, qué mala onda esta Seriani, pero... Yo pensé que estaba más rubio que tú. Se lo aguantó y se quedó y ahí estuvimos compartiendo y bueno, contando historias. Obviamente le pedí una entrevista. Yo digo que no tienes vergüenza de andar criticando a la de suelta a la sopa. No, pero una cosa es ir a trabajar. Yo fui a hacer una entrevista y me encontré con Cristian Catro y me quedé con Cristian para hacer videos que como no lo vamos a poner acá, lo vamos a poner en chisme en vivo para nuestra producción. Y otra cosa es irte de party donde hay 100 personas sin tapabocas, bailando, rumbeando, moviendo el esqueleto, donde ahí sí los virus se mueven. Los dos fueras cabareteras. No, eso quién lo pone, es tranqui. Gracias, muchas gracias a mi equipo como me apoyan. Eddie G, Vicky Cruz, están comentando aquí todo. La verdad que Cristian tiene mejor voz que Luis Miguel, decía Julio Zavala siempre, pero su carrera es rara, es muy rara. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.